¡Suscríbete al canal! 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 Se van a tener que quedar ahí, van a tener que inventar comida sintética. Ellos se encontraban todos en una habitación de dos por dos, todos los niños con dos personas mayores que éramos los responsables de cuidarlos a ellos y que ellos no salieran de la habitación y que no gritaran y se mantuvieran en silencio en todo el tiempo. No les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Bueno, el niño estaba conmigo ahí con su papá, al lado ahí de él. Lo que pasaron, ahí estábamos los tres. Alrededor de las 3 y 30 de la tarde del viernes 12 de abril, se nos da la tarea de, mediante una escalera para impedir que esa turba entrara a la embajada, pues precisamente subido en el muro y con el uso de una escalera, lográramos contactar a aquellas personas que querían conversar con nosotros, que eran personas de la alcaldía del municipio de Baruta y personas de la policía metropolitana. Cuando nosotros colocamos la escalera, por supuesto que lo que queríamos era impedir que otro tipo de persona subiera por la misma, o sea, tuvimos que estar realmente atentos para evitar que otro tipo de persona subiera. Tratamos de llamar a la calma, cuestión que en aquellos momentos fue un poco difícil, pero bueno, esa fue al menos la estrategia que seguimos nosotros. Cuando me asomo, lo que veo es una gran agresividad. Del lado de allá, que empiezan a gritarnos, empiezan a injuriarnos verbalmente, lanzaron algunos objetos y, bueno, querían entrar a la embajada. Quiere decir que con la acción nuestra, lo que pretendíamos era precisamente evitar que esa euforia se convirtiera en algo más peligroso y lograran penetrar a nuestro recinto. Entre otras cosas, nos dice que en un final ellos iban a entrar a acomodir al lugar, a la embajada, que ya nosotros teníamos un pie en Venezuela, que pasáramos el otro pie y que nos quedáramos con ellos, porque entonces así nos íbamos a salvar porque el resto de nuestros compañeros los iban a matar, iban a entrar a la embajada, que eso nadie lo iba a impedir. A partir de la iniciativa de diálogo por parte de la sede diplomática, se presenta al lugar el alcalde del municipio en que se encuentra la embajada, el señor Capriles Radonsky. Los diplomáticos autorizan la entrada a una comisión formada además por representantes de la alcaldía mayor y una cámara de un canal de televisión. Esta sede en este momento, yo quiero que usted sepa, señor alcalde, no tiene electricidad. Esta sede no tiene agua, esta sede está siendo asediada como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos y jamás le hemos hecho una concesión a ningún imperio ni a nadie que venga por la fuerza a imponerse a nuestro país. Esta comisión, lejos de asumir su obligación de cara a las leyes y acuerdos internacionales, justificó las acciones ocurridas y pidió revisar la embajada como condición para apaciguar a los manifestantes y garantizarles que no había asilados del gobierno en su interior. En los regímenes democráticos, existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece. Disculpe la intervención, esta hasta ahora ha tenido manifestaciones no pacíficas, sino al contrario, muy violentas. Le digo, usted está informándose en este instante, nosotros hemos vivido este asedio desde muy temprano en la mañana. Aquí ha habido actos de violencia. Han destruido automóviles de esta embajada deliberadamente. Han golpeado esa puerta y han amenazado con que ingresan en la embajada. No han dado ultimátum, incluso. De manera que la situación incluye la violencia y de ahí la gran preocupación nuestra y de ahí este diálogo para evitar que ese brote de violencia que está presente en lo que están manifestando, no pacíficamente, por favor, no se le escape de las manos a usted como máxima autoridad de este municipio al cual pertenece nuestra embajada. En su insistencia por revisar la embajada en busca de asilados, los miembros de esta comisión desconocieron el derecho internacional del asilo político, potestad de toda sede diplomática. Si usted conoce el derecho internacional, debe saber que tanto Venezuela como Cuba tenemos derecho a la posibilidad de que un ciudadano sea evaluado para recibir asilo político en cualquier sede diplomática. El personal diplomático impidió en todo momento la irrespetuosa intención del alcalde Capriles Radonsky. Eso es un bochorno internacional lo que está sucediendo en este momento. Eso va contra los principios éticos, humanitarios. Un demócrata, un humanista no puede admitir tener a niños sin agua, sin electricidad y sin comida. Así es, amigos televidentes, continuamos en la embajada de Cuba, donde los ánimos pues volvieron a caldearse y las personas se acercan peligrosamente a la puerta, los vecinos de Chuado, para intentar entrar acá a la embajada de Cuba. Ustedes saben muy bien que hay que respetar una sede diplomática. Ellos deben saberlo también los que están ahí, porque están siendo manipulados con esa intención de ingresar violentamente por esas puertas y eso nos obligaría a nosotros a reaccionar como lo haría nuestro pueblo en caso de que sea agredido. Defenderíamos este pedazo de tierra hasta con nuestras propias vidas. Y no es esto un discurso. Los cubanos no hacemos discurso. Lo hemos demostrado muchas veces. Yo los invito a evitar una tragedia. El mundo entero fue testigo de la vergonzosa conducta demostrada por los manifestantes afectos a los golpistas. Una vez que el alcalde Capriles salió de la embajada sin lograr su propósito y poniendo en duda la palabra del embajador, continuó su asedio. No ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Toda la noche permaneció la embajada cercada, sin agua ni luz, llegando al quinto día de asedio. Nuestro personal diplomático tiene orientaciones y la total disposición de si penetran en la sede diplomática cubana, defender la misma aún al costo de su vida. Torpeza, revanchismo, irracionalidad, manipulación, irresponsabilidad. Personas que dejándose llevar por el instinto más vil, el odio, pusieron en peligro las vidas del personal diplomático, incluyendo mujeres y niños, violando a su vez las más elementales normas de ciudadanía y respeto por las relaciones diplomáticas con otro país. Mira, lo que sucedió, en ningún momento podemos achacarlo al pueblo venezolano. El verdadero pueblo venezolano, toda la opinión pública conoce qué estaba haciendo en esos momentos, mientras nos estaban asediando. Estaba tratando de retornar al presidente constitucional de su país al lugar donde debía estar. Por lo tanto, no es una responsabilidad del pueblo venezolano. Yo diría que es la responsabilidad de ciertos personeros de la mafia cubano terrorista de Miami. En el transcurso de la mañana de hoy se presentó un sujeto llamado Ricardo Kessling, el primero que llegó ahí y dijo que esta embajada iba a ser asaltada. El señor Ricardo Kessling, en su condición de abogado, sí debía conocer las implicaciones de asaltar una embajada y las consecuencias que podía acarrear la incitación a la violencia en un momento de exasperación como ese. En los videos grabados por las televisoras, aparece en horas de la mañana, dirigiendo las primeras acciones contra la sede diplomática. Pero no solo el abogado Kessling estuvo allí. Este Salvador Romani es una de las personas que tiene una gran conexión con Posada Carriles, con otras personas que han estado atentando contra la revolución cubana y sobre todo con las personas que fueron los ejecutores, tanto intelectuales como materiales de la voladura, al avión de Cubana de Aviación en el año 1976 en Barbadoso. Salvador Romani llama a la embajada y anuncia que viene para acá con un grupo de personas a tomar la embajada. O sea, ya amenaza de que va a haber una irrupción en la embajada y va a haber una intentona de tomar la embajada. Según el señor Romani, cuando él llegó, se encontró con que los autos diplomáticos habían sido dañados durante la madrugada anterior. Me dicen, cuando yo llegué hace una hora, me dicen que en la madrugada fueron dañados varios autos aquí. Pero las imágenes nos muestran que las primeras acciones de violencia no fueron de noche, como aseguró Romani, sino esa misma mañana. Pero además, él mismo aparece grabado participando directamente en estas acciones. Me dicen que en la madrugada fueron dañados varios autos. ¿Por qué encubre el señor Salvador Romani su participación? Además de Salvador Romani y Ricardo Kesslin, otra persona llama la atención en esas horas de la mañana. La prensa de ese día reseña la presencia del excomisario de la DECID, Henry López Isco, muy conocido en Venezuela, por el juicio que se le siguió como principal implicado en lo que se conoció como la masacre del Amparo, donde fueron asesinados 13 pescadores hace 10 años. ¿La presencia de estas tres personas obedece acaso a un plan de asalto al territorio diplomático de otro país, sumando más muertes al golpe de Estado? Es coincidencia también que Romani propusiese la disolución de la Asamblea y los poderes públicos, mucho antes de que el cabecilla del golpe de Estado, Carmona Estanga, lo anunciase durante su breve estadía en el poder. Debe ser disuelta la Asamblea Nacional, debe ser disuelta la Corte Suprema de Justicia. Esas preguntas quedarán en el aire. Ni el señor López Isco, ni el señor Romani, ni el señor Kesslin, han rendido cuentas públicamente sobre los hechos que promovieron en el asedio a la Embajada de Cuba. Mientras los medios de comunicación mostraban estas imágenes, ninguno alertaba sobre las consecuencias de estas acciones. La contemplación morbosa y la incitación eran la tónica predominante. La Embajada de Cuba en Venezuela fue escenario de fuertes protestas de ciudadanos que aseguraron que la sede diplomática le dio asilo a representantes del gobierno de Chávez. Y es que un rumor sobre la presencia de representantes del antiguo gobierno allí en esa sede diplomática fue la causa para que un grupo de representantes de la sociedad civil se reuniera en el lugar. Los noticieros nacionales, avalando el golpe de Estado, comentaban estas acciones como parte de una protesta legítima de un sector de la sociedad. Saludamos en Caracas a Yesenia Balza. Saludos, Yesenia. ¿Cuál es la situación en estos momentos en las calles caraqueñas? Hola, ¿qué tal? También saludos a todos ustedes. Acá en Caracas, específicamente, la situación podemos describirla como de tranquilidad, de normalidad. ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! Había manifestaciones en el centro de Caracas, en Guarena, en Petare, y ustedes estaban viendo novelas y películas. Pregúntense, ¿por qué no se estaban cubriendo esas manifestaciones? ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¿Cómo se van a repartir al poder cuatro gatos? ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! ¡Libera, Cachávez! A los dueños de los medios de comunicación Por Dios Reflexionen, pero de una vez Que este país también es de ustedes En Benevisión nos sentimos orgullosos De nuestra contribución a la patria Invitamos a celebrar este renacer patrio Reconciliación es la consigna Solo unidos construiremos un gran país Yo creo que este gobierno de transición Debe pensar seriamente En suspender las relaciones diplomáticas con Cuba Y también el esfuerzo que hace la gente Aquí por cortarles el servicio eléctrico Quedará esta página como una muestra De lo que ética y profesionalmente No le está permitido a ningún periodista Ni medio de comunicación La promoción de la violencia Y la complicidad con violaciones A los derechos humanos fundamentales El asedio a la embajada Era solo una cara de las acciones previstas Las pocas horas que duró el gobierno de facto Revelaron el rostro fascista de sus protagonistas Miembros de las clases pudientes Dueños de los medios de comunicación Y sectores más conservadores de la iglesia Veían cómo se consumaba su plan golpista Burlándose de la democracia Esa basura que se llama el Canal 8 Esa basura así mismo que se llama el Canal 8 Vamos a sacarla fuera del aire Va fuera del aire Y esa es la advertencia que les digo Porque aquí no nos estamos chupando los dedos Ni somos ningunos pendejos El Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire Gracias a la sociedad y la Fuerza Armada Hoy amanecemos diferentes Buenos días Tenemos nuevo presidente Su plan funcionó a la perfección Pero olvidaron un detalle Los chavistas que en un primer momento Parecían una minoría resignada Al nuevo orden institucional Han llegado hasta las puertas Del Palacio Presidencial de Miraflores Aquí en Caracas Dispuestos a luchar para que su líder Hugo Chávez Regrese a la residencia ¿A qué han venido ustedes aquí? La dignidad de un pueblo Hizo que los golpistas huyeran cobardemente Dejando el Palacio de Gobierno Y abriendo paso Para la vuelta del presidente legítimo De la República Bolivariana de Venezuela Esa misma huida de las turbas fascistas Sucedió en las afueras de la Embajada de Cuba Los envalentonados manifestantes Que durante cinco días asediaron la Embajada Y prometían ingresar a su interior Se convirtieron en sombras Una vivencia O sea, para mí este tipo de experiencia Es la primera realmente que vivo Y pienso que fue un error que cometieron Y pienso que no se debe volver a cometer Y que peligraba la vida de todos nosotros Y principalmente de los niños Las huellas que estas turbas fascistas Dejaron en los muros de la Embajada de Cuba Servirán para no olvidar Para no olvidar Que el camino por construir Una sociedad más justa Está lleno de los obstáculos De quienes no aceptan perder sus privilegios Para no olvidar La fuerza de un pueblo digno Que venció en Venezuela El poder del dinero Y las armas golpistas Para no olvidar El inquebrantable valor De los funcionarios diplomáticos Que soportaron cinco días del asedio fascista Hoy traigo mis palabras Desde mi isla llena de amor y esperanzas Para cada uno de los trabajadores De la Embajada Cubana En esta hermosa nación bolivariana Por su digna y heroica actitud Por su impresionante resistencia y coraje A la altura de su pueblo Y por el ejemplo que desde este momento Constituyen para cada cubano Nuestro más sincero reconocimiento Por la paz y la justicia mundial Para no olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!